¿Qué significa periodo especial en tiempo de paz? Que los problemas fueran tan serios en el orden económico, en las relaciones con los países socialistas, o pudieran por determinados factores o procesos en la Unión Soviética, ser tan graves que nuestro país tuviera que afrontar una situación de abastecimiento sumamente difícil. La Unión Soviética Es un periodo especial, un periodo difícil, un periodo de uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo bandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros, no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Somos invencibles, porque si tenemos que morir todos los del buro político, moriremos todos los del buro político. Y si tenemos que morir todos los militantes del partido, moriremos todos los militantes del partido. Y no nos debilitaremos. Si tenemos que morir todos los militantes de la juventud, moriremos todos los militantes de la juventud. Y si para aplastar a la revolución, pudiesen que matara a todo el pueblo. El pueblo, detrás de sus dirigentes y de su partido, estará dispuesto a morir.